Muy buenas chavales y bienvenidos a nueva información sobre Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Y bueno, pues hoy se ha confirmado ya lo más exclusivo que estoy viendo de comentarios super positivos De gente que no tenía pensado comprarse de juegos y ahora ya viendo esto sí ¿Y qué pasa? Pues básicamente lo que pone el título, ¿por qué? Porque vuelve Giovanni, que básicamente es el líder, el líder del Team Rocket Y es muy mítico ya que empezó a salir o salió por primera vez en los juegos Pokémon Rojo y Pokémon Azul Si ese juego de Game Boy ni era con nada, era simple Game Boy Pues la verdad es que para los más antiguos de la saga pues la nostalgia les invade ¿Y qué va a pasar con él? Pues que se han constituido un nuevo Team Rocket Pero este se llama el Team Rainbow Rocket ¿Y qué gente hay aquí? Pues básicamente todos los villanos de los anteriores juegos El equipo Plasma, el Team Galaxy, el Team Aqua, el Team Magma Y básicamente todos los que han ido pasando en juegos pasados y generaciones pasadas Pues básicamente se juntan todos y pues intentan hacer planes malvados en la región de Alola Así que la verdad es que va a ser muy pero que muy chulo ¿Por qué? Porque básicamente vamos a tener que enfrentarnos con todos Y va a ser la agencia de combate Que básicamente según lo que he estado viendo será que tú luchas con este villano Le ganas y a otro Y así hasta que llegues al más fuerte que en teoría debe ser Giovanni Ya que las capturas de los trailers y demás lo hemos visto con un Mewtwo Y eso va a estar muy pero que muy complicado Ganar a Giovanni y más con un Mewtwo Así que esto va a ser la cumbre lo más difícil que pueda haber en Pokémon actualmente Porque seguro que está todo de nivel 70 hacia arriba Incluso nivel 80, 90, 100 Así que la dificultad si era fuerte En Pokémon Luna puedes imaginar en estos nuevos Ultra Sol y Ultra Luna La verdad es que el hype pues ha aumentado muchísimo tras ver esto Si es verdad que nos llevamos una decepción Porque básicamente no teníamos ni acceso a la región de Sinnoh Ni era el remake Pero yo creo que el Nintendo Switch si que será este remake esperado de la región de Sinnoh Ya que básicamente según los cálculos hacen un remake por consola Así que el de Sinnoh toca ya de ya Vale pues vamos a por lo siguiente Que es lo siguiente del juego pues que podemos capturar a todos, todos los legendarios Pero en un mismo juego no, aquí está el truquillo Si tienes Pokémon Ultra Sol, ¿a quién puedes capturar? Pues puedes capturar a Jojo, Raiku, Groudon, Latios, Dialga, Geatran, Resiran, Tornadus y Serneas Y si tienes Pokémon Ultra Luna puedes capturar a Luya, Entei, Kyogre, Latias, Palkia, Rigigas, Zekron, Tundurus y Giventy Y bueno pues esto es el truquillo que siempre hacen para que te compres los dos juegos O intentes comprarlos Que unos son exclusivos de una versión y otros de otra Y hay una cosa muy importante Que algunos Pokémon legendarios solo se hallarán por Ultra Umbral Es decir que entras al Ultra Umbral Y ahí es donde puedes capturar a Pokémon legendarios como Mewtwo, Jojo o Lugia Y bueno pues estos Pokémon anteriores pues según el juego como he dicho pues variarán Serán unos o serán otros Seguro que todos queréis obtener a Mewtwo y a todos esos Y me parece que algunos son estáticos pero aún no se sabe Es decir que están en las dos versiones Como por ejemplo Mewtwo Mewtwo debe estar en las dos versiones Y sería lo ideal Así que bueno pues básicamente sé eso ha salido todo ahora Podéis repasar, echarle un vistazo al canal de Pokémon español Y el Pokémon japonés que suelen poner más cosas Y bueno pues básicamente sé eso Ha aumentado mucho el Hei Y a la gente como he dicho anteriormente Decía que no se lo iba a comprar Y ahora sí Y eso es bastante importante para que esta saga siga con fuerza Y ya después de esto nos pasaremos a Nintendo Switch Que espero que ahí Pokémon sea ya increíble Lo he visto, lo he visto con Super Mario Odyssey Y seguro que va a ser increíble Vale pues ahora sí que voy a ir dejándolo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo de información Ya sabéis como siempre podéis apoyar con un pedazo de like Si eres nuevo puede botar el botón de suscribirte Y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Adiós